Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a este cuarto capítulo, cuarto gameplay de The Last of Us, parte 2 Y dejamos a Ellie, que recién abrió esta primera puerta Y bueno, vamos a ver repetido esta parte, pero es poca cosa Vale, pues vamos a darle caña ahora a esta parte del escenario Vale, aquí ya tenemos la ventana rota Vale, a ver, ¿podemos fabricarnos algo? Sí, podemos fabricarnos, por ejemplo, esto Vale, quizás el costo del molotov hubiera sido de mejor ayuda, pero bueno Vale, 15, estamos a medio camino de mejorar botiquines y bueno, los diarios Vale, creo que aquí dentro no hay nada más que ver A ver, ¿me había aparecido ahí algo? Vale, por cierto, esto habrá que saltarlo con el caballo Vale Aquí estamos en las mismas, nos falta... Falta corriente Claro Tú sí que sabes, Ellie Para variar, misma mecánica No vamos a poder subirnos ahí Ey, eso, espérate, ahí No No hay ningún vehículo cerca Vamos a ver por este lado Vale Vale, pues nada Me imagino que Vamos a abrir ya Oh 17 Eso se merece... A ver Y esas piezas Perfecto 17 Eso quiere decir que ahora sí vamos a mejorar Botiquín Vale, es bastante lineal y progresivo Es decir, hasta que no hagamos el primero No podemos hacer el segundo Etcétera Vale Este ya lo tenemos No se puede hacer nada Vale, perfecto Por cierto Y... Ah, el cable está abajo Joder Digo yo, ¿no? ¿Dónde está el cable? ¿Qué tal va? Pues... Eh... Quitamos este de aquí No llega, ¿no? Ni de broma O sí Claro Es que aunque lo quitásemos Es que aunque lo quitásemos ¿Dónde está el generador? Es decir, ¿dónde lo enchufaríamos? Está arriba A ver si he pasado algo por alto A ver Aquí no podemos hacer nada No me jodas Aquí no se hace nada ¿Para quién puto botón? Claro 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 Clarinete Oye, Eli Si cojo el generador No me lo puedo llevar Ah, amigo Espérate, espérate Ahí está, coño Joder Me ha costado Y esto ya lo vimos En la mecánica De la cuerda Del... Cuando escalamos Arriba En el centro comercial La hostia, tío Muy bien Muy bien Eso, eh A un 10 para Eli Joder Está bien el puzzle Es sencillo Pero No, no Yo no me lo hubiera No sé Me ha costado Me ha costado Hostia Espérate Vale Las notas Están aquí Hostia Código de puerta Control Madre mía Yo también, eh Main gate 05 12 Vale Vale Sí Bien hecho Maldición Oye, venga Vámonos de aquí Ese golpe llama la atención Uh ¿Y ahora? He encontrado una nota Con unos códigos Dice Que hay un refugio de lobos En un lugar llamado Base Serevina Serevina ¿La buscamos? Quizá demos con nuestro primer lobo Le hacemos hablar Y vamos Vamos Eso está tapeado No podemos pasar Joder Me estoy acordando Ahora mismo De la parte De la universidad Algo 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 Parecido Vale Aquí tenemos Aquí tenemos una puerta Vale Busquemos un modo De pasar Esta La puerta Del puta Federal Muy creativo No se anda con rodeos Vamos a acercarnos Y a evaluarlo No Eso no es el generador Vale Vale Antes de ponerlo Claro Si no va a haber corriente No puede ser tan fácil Vale Vale Esa nota Junio Admitidos 20 Bla 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 Vale Son gente que han admitido De Vale Son como unas Unas normas Vale Los admitidos La gente que han admitido La gente que han ido expulsando Es Interesante Los pusisteis en vuestra contra Vale Está ahí el generador Perfecto Vale Allá va No hay gasofa Está seco Ya sea Vale 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 Pasar por aquí Pasar por aquí Pero la historia es que si vino Tommy Como entró Como abrió Como todo Vale ¿Dónde estamos? Diría que Por aquí Ah Genial Lo iré marcando Vale Vale El hotel Es lo que ha escrito Primero arriba La puerta es esa Y vamos hacia la izquierda Que es Básicamente Todo el mapa Y está hablando Que está En el parking Y en la cúpula Donde hay gasolina O sea que Tendríamos que ir Hacia adelante Y cuando entremos En las calles Girar hacia la derecha Por ejemplo Vale Aquí ya tenemos Una primera Gran zona De exploración Aquí fuera Tiene pinta De que el ejército Bombardeó Este sitio ¿Pero por qué? A veces Bombardeaban áreas De la ciudad Que estaban Llenas de infectados O de rebeldes Un poco excesivo ¿No? Bueno Solía funcionar ¿Con infectados O con rebeldes? Con ambos Mierda Tienes suerte De no haber crecido En una cuarentena Empiezo a darme cuenta No sé Que habría sido De mí Lo más seguro Es que fuera Otro soldado De mierda Que va No te veo Aceptando órdenes De nadie Sí Bien visto Debo decir Que Esperaba que La zona de cuarentena De Seattle Estuviera más Más llena ¿De un bolso? Sí Quizás se oculten Todos En el Serevina ¿Tú ¿Cuántos lobos Crees que habrá? Bueno Al menos Ocho Y ni una más Con suerte Dice que hay suministros En un banco Deberíamos comprobarlo Banco de Westlake Propongo intentarlo Si ahí dentro Hay suficientes armas Conozco a gente Que no las cambiaría Por un salvo conducto Vale Vale Hemos añadido El banco Que está Ahora mismo Digamos Justo a nuestra espalda Exacto Vale Es un Buen sitio Para El caballo No se irá ¿No? Mira el cartel Debe de ser el banco Lo exploramos Tú mandas Exacto Bueno A mí tampoco Porque no me fío De que no haya Infectados Joder Joder Porque son los policías Joder 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 No, no. 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 No, no funciona. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Mira, no, 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 no Vale, por aquí no puede ser Mirad, ahí está claro Vamos a poder entrar allí, seguramente En ese pedazo de edificio La pregunta es ¿Cómo entrar aquí? Amigo Una bomba aturdidora Para aturdir enemigos Luego usa golpes para acabar con ellos Bueno Y obviamente nos han dado la receta Dice Tenemos nuevo informe acerca de un escondite activo De lobos en sprint con la quinta Runa a los soldados disponibles del sector Dirigido al escondite cuando antes Justo a cualquier sospechoso Segura ubicación Vale Esto se me va a añadir seguramente al mapa Míralo Vale, pues Ahora sí vamos a entrar Gracias por ver el video Vale, habrá sido Dina La que ha escuchado un ruido Vale, la hierba alta nos sirve como camuflaje Es fenomenal Es increíble, tío No me puedes dar porque me... En serio, no entiendo He hecho el regate 70 millones de veces Y para empezar No se supone que no me puede ver en la puñetera hierba alta, tío No lo entiendo Vale, parece que la entrada es por aquí O no Me da miedo saltar eso porque es bastante probable que luego no podamos volver Voy a ver Voy a ver Porque jura Coño Juraría que la... ¿Cómo? Vale Ahora sí que la hemos liado Juraría que ahí a la derecha había una entrada Pero bueno Adiós También Tiene la olla Bien Un par de Un par de Un par de Un par de Vale, a ver si el capullo ese se va para atrás. Eso es. Al suelo, Eli, al suelo ya. No, la pistola con ellos tampoco. No. Vamos a intentarlo igualmente. Creo que pueden soltarnos cosas interesantes. Joder, es que viene excesivamente rápido el tío. No, 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 no. Uf, vale. Vale, no nos han dado nada. No entiendo. Si aún hubiera gente por aquí, habrían despejado este sitio. ¿Y si no han llegado hasta aquí? Puede ser. Vamos a por la gasolina. Vale, pues nada, han sido tres balas. Aunque yo creo que no sé hasta qué punto hubiera sido irremediable porque si no... Bueno, va a depender si vamos a sacar la gasolina por aquí o por adelante. Yo creo que podríamos haber entrado por allí. Eh, Eli, esto es una sinagoga. ¿Por qué lo dices? Ah, uno, hay decoraciones de menorá en la pared. Una cosa judía. Y dos, no me he vuelto una estatua de sal. ¿Estatua de sal? Es una broma tonta. ¿Para variar un poco? Cállate. Vale. Este lugar me trae un montón de recuerdos. Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga. ¿Nunca me has parecido muy creyente? Nah, pero vengo de un linaje de supervivientes. ¿El día del brote? Sí, y a la Inquisición. Y al holocausto. Mi familia siempre sobrevivió. A duras venas. Vale, hay que aprovechar para coger de todo, obviamente. Vale. Vale, hay que llevarlo al fondo. ¿En los juzgados? ¿En los juzgados? Vale. Teníamos el parking también, ¿no? Vale, esta puerta. ¿Todavía rezas? ¿A veces? ¿En serio? ¿Cuándo? Recé cuando salí. Recé en la tumba de Joel. A veces, rezo un poco para mí misma. ¿Te ayuda? Creo que me calma. Pongo las cosas en perspectiva. Es un modo de gestionar el duelo. Un modo de mostrar respeto. Es lo que sé hacer. Vale. Algo me dice que hay que salir por donde hemos entrado. ¿O no? Porque ¿cómo subimos ahí arriba? No. Amigo. Bueno, en este caso vamos a poder salir por el... No, vale. Por aquí. Es aquí. ¿Qué haces? Creo que con esto puedo llegar al otro balcón. Vale. Vale. Espérate. Vale. R1. No sé qué estaba haciendo, la verdad. No pasó nada. Venga, Tina. Vale. ¿57-74? ¿Esto es el futuro? No, boba. Es un calendario hebreo. En Año Nuevo, mi hermana me daba una manzana mojada en miel. Ah, ahora se me ha antojado. Hace 70 años me vuelvo a Jerón de Alemania en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, bla, bla. Vale. El círculo se cierra. Ya que esta noche en familia hace las maletas. Y será gracia la amabilidad y la protección de vuestros gloriosos hombres. Vale, no hay nada que indique... Nada que indique que tenga algo escondido. Pero sí que está anotando... Vale. Vale, he perdido aquella... Hemos perdido la cuerda. Pero es que... Claro, he cogido la cuerda y aquí no. Yo no había explorado todo. Y obviamente no me iba a ir sin explorar todo. ¿Es la Torah? ¿La qué? Son unas escrituras como la Biblia judía. A mi hermana le habría flipado. La que usaba en Nuevo México estaba medio quemada. Muy bien. Bueno, al menos no destrozaron todo. Joder. Para eso vengo. Ni unas tristes balas, ni un... ¿Podría romper eso? Venga ya. ¿Y ahora qué? ¿Cogeré la cuerda si salto? Sí, bingo. Vale, me falta que pongáis que le hay aquí para saltar, que ya lo he hecho antes. Quiero ver cómo saltas. Pero no lo va a hacer hasta que yo no salte por aquí. Vale. Siga allí. Siga allí. Vale. Ya podemos tachar la cúpula. No, pues no hubiéramos hecho nada yendo por aquí. Nogás. Debemos ir recto ahora. Al menos esto está tranquilo. Es raro no oír camiones en una cuarentena. Ni disparos, ni explosiones. Mi hermana siempre las evitaba. Pues sería por eso. Cada vez estaba más paranoica. A veces se despertaba gritando en plena noche. Vale. ¿Qué palo? Siempre lo teníamos todo listo por si había que salir huyendo. Nunca nos quedábamos en ningún sitio. Era un asco. Lo anoto. Vale. Vamos a ver esta localización que encontramos. ¿Qué es? Vale. Bueno, un banco de trabajo. Oye, fenomenal. Ay, mierda. A ver. Pues por una pieza no nos llega para mejorar estabilidad, por ejemplo. O capacidad de carga del cargador. Vamos a ver la escopeta que creo que puede ser un arma contundente. Vale. Aumenta la cadencia de fuego. O podríamos meter... Reemplazar el agarre para reducir y desmolir la oscilación del arma. Vale. Vamos a mejorar la escopeta. Creo que va a ser más útil que el rifle. O al menos eso, pero... Creo que es un arma bastante más contundente y... Y puede ser de mucha más utilidad. ¡Ey! Hacía tiempo que no veía algo así. ¡Mierda! 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 ¿Qué has puesto, Eli? ¡Mierda! Vale, un dibujo. Vale, y ahora por aquí vamos a aprovechar para entrar en... Aunque primero... Eso es. Esta será la tienda de música. Vaya. Imagina este sitio cuando estaba intacto. Aquí hay un montón de discos. De Sick Habit. De Sick Habit. Bueno, no está mal. Bueno, no está mal. Vale, vamos a tocar un poquito. Y... 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 ¡Criussi! Y... Y... ¿Qué era eso? Nada. Pues nada suena muy bien. ¿Recuerdas la noche en la hoguera? Sí. ¿Más? Sí. 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 Bueno, le enseñó a tocar, le dio tiempo a Joel para que pudiera tocar la guitarra. Claro que fueron cuatro años creo que lo que pasó, obviamente. No, 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 no. Aquí Nauti se ha rascado el bolsillo, ¿no? Imagino con la licencia. Ajá, era el grupo que tocaba esto. Bueno, debiste besarme. Quería hacerlo. Y yo. Vale, vamos a ver la guitarra. Vale, vamos a ver la guitarra. No hay nadie, ¿no? Vale, luego vamos a salir por ahí. Bien, un cromo ahí a tope. No, no jodas. Va a llamar la atención. La cara de Lisbo, buena. No parece que quede nada más aquí. Vale. Bueno, pues ahora sí. Eh... Está bien llamar a algún sitio de hogar. Sí. Cuando llegué a Jackson me sentía abrumada con tanta gente. A mí me abrumaba tanta comida. Recuerdo cómo me atiborraba en mi primera semana. Me guardaba comida en los bolsillos por si las moscas. Te vi. Para nada. Que sí. Y recuerdo que pensé, ¿Quién es esa larguirucha que está robando toda la cecina? Uff. Yo no robaba tanta cecina. Vale, estos son los juzgados. He encontrado los juzgados. ¿Por qué lo dices? ¿Ves ese cartel de ahí? ¿El del edificio que pone juzgados? Oh, vaya. Buen trabajo, detective. Ajá. Vale, ahí los tenemos. Y el paro. Pues nada, chavales. Vamos a dejar aquí el gameplay. De acuerdo. Porque ya vamos a llegar a la hora. Y nada, en el siguiente gameplay, pues, veremos los juzgados. Y si encontramos gasolina.